Patios son tres patios. Es el patio durante el recreo, que es el que todo el mundo se imagina, es el patio como complemento exterior del aula, es decir, es un espacio que tú puedes usar durante el horario lectivo para dar clases, hacer miles de actividades de exterior, y luego es el espacio fuera del horario lectivo. O sea, que son tres elementos en uno y cada uno requiere unas cosas distintas y la combinación de todas puede generarte, pues oye, unos conflictos diferentes. El patio como espacio público es un espacio de conflicto. Es que el mundo de la educación está muy concienciado ya con el tema del patio. O sea, este es un mundo que de hecho entra por la educación. La educación tiene muy claro que el patio que nos hemos heredado, que nos ha llegado a nuestros días, genera problemas, genera problemas de carácter pedagógico, genera conflictos, genera diferencia de roles de género, está generando problemas. Lo que pasa es que es un patio pensado desde unas máximas de la mínima, de mantenimiento cero o de un mantenimiento con una rentabilidad pensada 25, 30 años, 40 años, donde no se invierte y, por lo tanto, no hay problema. Entonces, la educación está muy concienciada. El problema es que el resto de la administración, las unidades técnicas, tanto los ayuntamientos, los gobiernos autonómicos, todos aquellos que son los garantes del mantenimiento de esa infraestructura, apoyen este movimiento que nace desde la educación, que es la transformación del patio y su mantenimiento. que siempre van muy por detrás de lo que es la vida real. Las administraciones siempre van como a la zaga de lo que está pasando en la calle o de lo que está pasando en los patios. Además de los conflictos que se pueden generar en los patios y de todo eso que comentabas, es que perdemos de vista también que el patio enseña, es otro lugar donde se puede desarrollar pedagogía y hasta ahora es como el lugar del desfogue, y el desfogue a través del balón, única y exclusivamente a través del balón, delante de la hegemonía del fútbol, que está muy bien, se consigue que los niños y las niñas correten y lleguen reventados y suelten ahí su energía y luego ya se senten en sus sillas, pero claro, perdemos de vista también todo este tema del cambio climático y de cómo podemos también aportar y cómo podemos enseñar a través de esos patios. Ya quien más o quien menos ha dado cuenta de esto y ha puesto al menos sus pequeñas jardineras y yo que sé, en primavera plantan las lechugas, los huertos, los pequeños huertos de los patios, pero es que hay que ir más allá, hay que picar hormigón y hay que sacar la tierra. Esa es la clave, para mí es la clave. La clave es que el tratamiento de la superficie es la primera de las fases, entonces tratar la superficie es convertir una superficie completamente impermeable en una superficie permeable, hay que picar, sobre todo cuando tenemos un patio convencional que es un patio hormigonado hasta arriba. Eso significa pasta. Eso significa pasta y además una pasta, no es solo pasta, es pasta que no se ve, porque es pasta que va a drenajes, que va bajo la cota cero, es una pasta que no gusta, porque estás enterrando dinero y cuando te has gastado 30.000, 40.000 euros, resulta que no tienes equipamientos de juego por encima. Y eso es horrible desde el punto de vista de la administración, porque parece que no has hecho nada. Que han hecho cuatro agujeros. Entonces, ¿qué es lo mejor? Cuando hay algo de dinerito, pues que lo que hay se vea. Entonces, ¿eso cómo se resuelve? Con una superficie de impacto sobrepuesta, que la normativa UNE nos dice, pues, caucho o cualquier otra guarrada de estas. Y encima de ello, pues, equipamientos, togoganes, tal, tal, columpios, que al final hace que lo veas, pero que no estés atacando en profundidad el problema. Al final la superficie sigue siendo dura, sigue siendo impermeable y no acabas de convertir la transformación que te está pidiendo la comunidad en una transformación profunda y real. Es cosmética. No estás respondiendo a esa necesidad que también igual estaría bien hablar de ello. Como dices, que te está pidiendo la comunidad educativa y todo quien los rodea. O sea, desde los propios niños y niñas que los pones a hacer desde el inicio del proceso participativo, supongo que trabajes de esa forma, trabajando con los deseos, esos futuribles que se imaginan los pequeños, hasta luego cómo se va aterrizando eso, en plan padres, madres, ¿qué opinan ustedes de cómo debe ser su patio? Y, claro, dar respuesta a todos esos deseos y esa carta a los reyes magos no es fácil. Es una especialidad, yo creo. ¿Cuáles serían los procesos, Fermín? Los pasos. Los pasos, mira, estábamos comentando antes que estamos haciendo una unidad didáctica para la UNED sobre el patio. Y hay una parte que es la arquitectura del patio, la transformación. Y ahí ponemos un poco unos procesos, unos pasos. Lo primero es tener sensibilizada a la comunidad. O sea, tú, si la administración actúa y transforma un patio, mete las palas, mete tal, pero la comunidad no lo ha solicitado ni se siente involucrada en eso, ya es una manera de empezar un poco rara. Que eso siempre es el primer debate. Es decir, todos los coles tendrían que tener unos oasis, unos mínimos, aunque no lo estén demandando. Porque cuando el dinero es poco, pues también hay que priorizar y hay que hacer un mapeado de los patios de tu ciudad o de tu pueblo. Y dices, ¿y qué pasa con esos coles donde no hay ningún movimiento? Porque ya es difícil para los que hay movimiento, los que no hay movimiento y a lo mejor en los próximos 20 o 30 años no lo va a haber, ¿qué tiene que hacer la administración? ¿Obligar, en cualquier caso, a hacer? Bueno, pues posiblemente sí, en cierta medida. Pero yo creo que lo primero es sensibilizar y que las comunidades que no estén, lo estén. Y una vez que están sensibilizadas, se empieza a trabajar con ese proceso de codiseño. Es decir, ¿cómo vamos a transformar esto? Como normalmente no son procesos que empiezas de cero, sino que ya empiezas en una realidad existente, ¿qué significa? Porque si tú quieres naturalizar un patio, generalmente vas a tener que sacrificar algo. Y ese sacrificio tiene que estar basado en cuestiones medioambientales, en cuestiones ambientales, en cuestiones sociales, pero también el usuario. Ellas saben, las profes saben qué pista nos podemos cargar y qué va a generar el... Porque al final te tienes que picar en una pista normalmente, ¿no? Es la de baloncesto, la de fútbol, de las siete que hay. Hay centros que realmente parecen centros de alto rendimiento, más que colegios, ¿no? Porque hay siete o ocho pistas de todos los deportes. Bueno, o de uno. Pero bueno, es un tema. Entonces dices, hay que sacrificar uno. ¿Cuál? Entonces esas decisiones ya empiezan a ser decisiones colegiadas. Entonces, claro, ahí va a depender de la riqueza y la formación y lo que haya calado la política de participación de cada sitio, que es distinto. Que en general es pobre, pero hay sitios que tienen más arraigada la costumbre de la participación que otros, ¿no? Porque hay quien cree que... O que le tiene miedo, ¿no? Que cree que la participación es una democracia directa y que va a salir lo que vota la mayoría. Y eso es una visión muy anticuada de la participación y muy superficial, ¿no? Entonces, claro, eso también es otro proceso. ¿Entráis en ese proceso vosotros? ¿Soléis participar? ¿O dejáis la comunidad de manera...? No, bueno, eso depende. Nosotros tenemos que marcar unos criterios y luego depende. Oye, hay sitios donde ya han hecho una participación, otros donde ya ellos por sí mismos tienen las herramientas porque se han formado y porque saben. Estos procesos, lo primero es que son muy flexibles. No hay una receta, ¿no? Entonces, tú lo que observas es desde el primer día en qué punto está la comunidad, qué porcentaje del profesorado está a favor y qué en contra y dónde van a venir los problemas, si hay elementos que te van a obstaculizar, pues, por ejemplo, qué pasa con todo el mundo del mantenimiento, qué pasa con los conserjes, qué pasa con los comedores, qué pasa con todo el personal no laboral, que también es importante en todos estos procesos. Muchas veces la dirección no quiere introducir al personal no laboral porque dice ¿cómo van a votar aquí o qué decisión van a tener los de los autobuses si cada año va a cambiar la empresa? Y dice, bueno, pero este año están ellos y tienen un conocimiento. Meterlos en la mesa de participación no quiere decir que tomen la decisión pero tienen que estar. Entonces, esas cosas hay quien las entiende la primera y hay quien necesita dos sesiones. Entonces, eso se va valorando pero lo que tiene que haber es una mesa de participación y un proyecto de participación que no tiene que ser una lista de los reyes magos que es lo que piden todos. Es como tener ingredientes o tener una paella. Tú tienes unos ingredientes pero luego eso tiene que maridar y tiene que ser un plato. Y nosotros normalmente cuando llegamos a un cole decimos, ya lo hemos pensado, ya está, ya sabemos lo que queremos. Hemos hecho más... Y claro, queremos areneros, queremos escalar, rocódromos, unos toboganes, un no sé qué, y esto, ¿qué es esto en tu proyecto, en tu barrio? ¿Qué conexión hay con tu espacio de haganle daño? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me diferencia el de San Jorge de tu rama de la chantrea? ¿Me estás pidiendo una cosa que podría estar en Albacete o podría estar en Sevilla? Entonces ahora vamos a aterrizar esto. Igual que cada cole tiene su proyecto pedagógico, tiene que tener su proyecto de escuela y su proyecto de patio. Además el proyecto de patio a mí me gusta integrarlo en el proyecto de escuela, estudiar el edificio interior, exterior, no solo el patio. ¿Hablabas de la unidad didáctica que estabais desarrollando para la UNED? Sí, la hago con Clara Slava, con Javier Moretín que es profesor. Vale, cliente mágico. Pues sí que me consta que hay máster de diseño de espacios educativos, ¿esto cómo se podría integrar por ejemplo con ese tema? Hilándolo con lo que acabas de decir, que a vosotros os gusta relacionarlo no solamente, no solo centrados en el patio, en el espacio físico del patio en sí, sino vincularlo con el propio edificio educativo y ibas más allá, hablabas ya de los barrios también. Sí, sí, para mí el patio es un espacio público, es como una plaza del barrio, de hecho nosotros promovemos que fuera del horario escolar sean abiertos, aquí algunos son. Hay experiencias, en ese sentido, pues Aitor Echarte, en paz descanse el hombre, pues fue uno de los pioneros en abrir su patio escolar a través de las primeras y castolas que abrieron en Navarra. Bueno, pues ese modelo es el que intentamos, el patio son tres patios, es el patio durante el recreo, que es el que todo el mundo se imagina, es el patio como complemento exterior del aula, es decir, es un espacio que tú puedes usar durante el horario lectivo para dar clases, hacer miles de actividades de exterior, y luego es el espacio fuera del horario lectivo, o sea, que son tres elementos en uno y cada uno requiere unas cosas distintas y la combinación de todas puede generarte, pues oye, unos conflictos diferentes, el patio como espacio público es un espacio de conflicto, tiene que haber un conflicto. Mira, una cosa muy bonita que me decía, porque claro, ahora ya a medida que vas haciendo patios ocurre que empiezan los más antiguos transformados empiezan a entrar en otros niveles que son los de mantenimiento o los análisis a posteriores, pues me decía una directora bruche de Aitori Castola en Donosti que ya han transformado, bueno, hemos transformado con el programa Verde a Pisto el proyecto del patio y ahora me hablaba de lo que habían observado durante este curso escolar, y me decía una cosa que me gustó muchísimo porque es una reflexión muy buena que es, antes tenía un problema de conflicto, el típico conflicto donde hay una desigualdad entre el usuario de la pista deportiva y el resto, que tienes una relación de poder y no hay conflicto, y ahora el conflicto sigue existiendo pero es distinto, es entre iguales, al haber más diversidad, más usos, más tal, está todo, ya hay un gran arena inmersivo, entonces los conflictos ya se generan en otro plano, entonces ya no son tan desequilibrados. Interesante poder llegar a esta fase de recibir aportaciones, ¿no? Sí, de que dejen de ser ya experiencias piloto, que parece que llevamos 10 años de experiencias piloto. Sí, es un poco agotador y estar siempre prototipando. Todo el día prototipando, es verdad, el mundo de la periferia de la arquitectura tiene mucho de prototipar continuamente, ¿no? Es una, sí, emprendimiento constante, estás ahí, una startup detrás de otra. Claro, entonces nosotros cuando decimos todos esos conflictos, todo eso que pasa en espacio público, esa relación con el exterior, esa, cómo llegan los padres, cómo llegan los niños, la movilidad, cómo accedes, dónde esperas, cuando termina la clase, si te quedas ahí un rato o ya te vas disparado porque nada te ofrece el patio que te permite hacer la merienda o después de clase, ¿no? Todas esas cosas es tratar el patio como un espacio público de la ciudad. Total, y encima es que es necesario, no sé, ahora también con el conflicto, ahora, claro, yo de esto antes ni me enteraba, pero ahora por el mero hecho de ser madre, pues también me van afectando ciertas cosas y el tema del horario flexible, horario continuo, el horario, no, la guerra está cabida, un debatazo. Eso es otro tema. Eso es, pero esto afecta al patio y afecta a las comunidades y a esas relaciones que se dan en el patio, ¿no? Fuera de horarios cloros y yo, por ejemplo, valoro muchísimo esa parte de comunidad que se genera en Afterworks después de las clases, o sea, me parece una pasada las relaciones interpersonales que se generan allá, los niños y las niñas también interactúan de manera diferente, están como en otro plano porque estás tú también, tienen como otra seguridad, ¿no? o bueno, quiero pensar. Y otra relación con el espacio. Otra relación, ¿no? Tienen ahí como, sí, y claro, debemos pensar, como dices, que es que no solamente ese espacio público de abierto al público que pueda tener el fin de semana, el patio del colegio, el patio que tú ves y que desde las clases se puedan trabajar, sino el patio del que los padres y las madres también van a poder interactuar y van a poder disfrutar, o sea, es que tiene un cuarto plano, pero que yo creo que gracias a estos asuntos de generar unidades didácticas, de plantar semillitas, de hacer pedagogía, de crear esa necesidad o de creer en que existe esa necesidad, ¿no? De que es una necesidad. Transmitir esa necesidad, de verdad, a los planos administrativos que es donde van a poner la pasta al final para que todo eso pueda ser posible. O sea, si las personas que tienen el poder que pueden decidir y que pueden decir partida 2, 0, 8, también lo que, patios escolares. Si no hay alguien que decide priorizar eso frente a otras cuestiones, difícilmente se pueden canalizar o quedarnos más allá del plano superficial, ¿no? Claro, de Récords hablábamos también de más allá del propio plano administrativo local, ¿no? Que pueda decidir poner sus presupuestos anuales, dinero para mejora de los patios escolares o para la humanización, naturalización, lo que queramos. El gobierno, digamos, en este caso, gobierno foral, ¿no? Debería de poner también facilidades, ¿no? Ayudas económicas, ¿no? Un plus, algo que alimente a que distintos municipios puedan aportar en ese camino porque estamos, yo ahora mismo, pues estamos en el plano de Pamplona, pero me viene a la cabeza a escalas como Estella Lizarra, por ejemplo, cuyos presupuestos pues difícilmente nunca jamás vayan a poder priorizar la renaturalización del patio escolar público frente a otras cuestiones porque es que, o sea, el presupuesto no tiene nada que ver, ¿no? Y la escala es diminuta en proporción. Yo tengo una imagen que usamos mucho en las charlas que es precisamente de un patio, que es el patio de Turrana, Pamplona, ¿no? Que es una imagen, yo tengo una colección de fotos donde me pongo en el borde, en la valla del cole y la mitad de la valla es interior y exterior, ¿no? Entonces, dices, mira, una ciudad como Pamplona que ya tiene sensibilización hacia la humanización o la naturalización, es que lo de la humanización ya me resulta, no son todas las palabras que quedan, ¿no? Pero bueno, la naturalización del espacio público que a la derecha ya ves que son los jardines. La movilización también se está utilizando. Pero una ciudad que ya tiene asumido que los jardines son una parte importante del mantenimiento y que ya ves que de la valla para afuera es todo verde, natural, son jardines enfrente de Cibibos y todo esto y tal, pero hoy es pasar la valla y pum, y te conviertes en otra vez a hormigón, no sé qué tal. Y dices, pero si yo hago lo mismo a la izquierda y a la derecha, es la misma administración la que lo mantiene, es el mismo paquete de mantenimiento cuando se hacen las licitaciones, el que mantiene, mantiene las dos. Lo que pasa es que dentro no hay nada que mantener, pero que tampoco es tan difícil cuando hay una voluntad. Pero esto que es muy fácil de decir, es dificilísimo. Entonces al final, por nuestra experiencia, siempre aparecen figuras dentro de las administraciones que son las que realmente empujan nuevas generaciones de gente que ya llega con otras ideas de la administración, esos perfiles que tienen nombres, que no me voy a poner aquí a decir, pero yo sé quién es con nombre y apellido, es el que está impulsando los patios en cada ciudad donde estoy trabajando y sé que no es la administración, es fulanito de tal, con nombre y apellido, pero esa gente es importantísima, es una figura muy importante. Los Globus Vermel acaba de lanzar ahora unas mesas estatales de reanaturalización de patios y acabamos de tener este lunes precisamente una reunión solo con gente de la administración, administraciones locales, estaban los de Mataró, estaban los de Sevilla, estaban los de Madrid, estaban los de... algunos que ya tienen experiencia y otros que todavía no tienen ninguna experiencia pero que intentan sumarse porque son técnicas que desde dentro no reciben el apoyo, dicen, yo necesito que vengáis aquí a contar lo que estáis haciendo en Donosti para que en Albacete me apoyen porque yo estoy clamando... Exacto, para que no sea la pedrada de la administración de turno que ha llegado y ha dicho uy, ahora vamos a montar esta historia. Parece que te estás inventando algo. Es que esto ya existe en tantos sitios que es que lo que es es ridículo no estar sumándonos en esta línea. Pero claro, la administración ya conoces y sabes que tiene una inercia brutal. Entonces mover... A mí una cosa que me hizo mucha gracia durante la pandemia fue cosas que parecían iramovibles, que rápido se cambiaron. Si unas cosas que te decías hostia, pero si de aquí de repente lo que no se podía cambiar de repente de la noche a la mañana se está cambiando todo. Entonces, es que se puede. Claro, es voluntad, es voluntad total. Totalmente. Entonces, claro. Querer es poder, está claro. Y ahora mismo mi gran ejemplo es el programa Verde a Piste en Donosti que me parece una buena conjunción de lo que ha sido participación, transformación y sobre todo colaboración entre todas las partes de la administración. La administración autónoma, la administración local y dentro de la administración local departamentos de infraestructuras de pedagogía de educación y de parques y jardines que en Donosti están bajo sesiones diferentes y que se han conseguido agrupar todas en torno a ese programa. Yo, de todos los programas que tengo en marcha, es el que está más articulado. Tengo otros que están en funcionamiento, los de Coruña, Ciudad, el que estamos lanzando aquí en Pamplona, tenemos diferentes, pero para mí el ejemplo que me gusta poner como más referente sería Donosti. Yo, todos los que estoy en Sistema Lupo de este Fermín blanco ahí, hombre, pues para nosotros es un referente. Hablo ahora como colaboradora histórica de Estefén y Barno y como persona a la que seguimos, admiramos desde nuestros inicios como desde con Sinergia Sostenible, motivo del cual también Amaya González, nuestra amiga y socia, hizo su patio en Sarriguren, Hermanas Unipi y fruto del que luego yo también he podido participar en caminos escolares, etcétera. O sea, yo si no hubiéramos tenido estas referencias, además Galicia era, vamos, era auténtica referencia. Me acuerdo de un artículo que escribimos también, un paper que pudimos a presentar en Barcelona, allí coincidimos también con Almudena, Benito de Chiquitectos, bueno, y con otras personas. Allí conocimos al Proyecto Terra en primera mano, ya la conocíamos por lecturas, pero claro, lo conocimos, lo conocemos a José Manuel, ¿no? José Manuel González. Exacto, lo conocimos, es que parece que ha pasado un siglo, madre mía. Y desde entonces, entonces claro, yo todo lo que hago... Cuenta cuando te presentabas con tu madre ahí en los congresos. ¿Qué cosa? Play Downs en Madrid, 2015, año 2015, me acordaré todo la vida. A ver, iba con mi madre porque mi madre es coordinadora de guardería. Cosa que me acabo de enterar hoy. Claro, él se pensaba que yo iba con mi madre porque mira mamá, acompáñame a este viaje. Y era como, mamá, vas a flipar, todo esto que te cuenta tu hija y que tú dices, hija mía, sí, cuéntame lo que quieras, que todo es maravilloso, pero no entiendo nada. Vas a ver que es una realidad, que se están haciendo patios, que tal, que tenemos la oportunidad de hacer algo con el patio que es una realidad. Yo he tratado desde la ICASTOLA, de la URESCOLA de Estella y aunque sea, por poquito que sea, con cuatro palets, como decíamos en aquellas épocas, algo podremos mejorar y desde luego fueron cuatro palets aquí, pero solo lo que se generó con tres días de Ausolán, con la comunidad educativa, con plantar, el Gorosti, que es como el acebo que había históricamente, pues teníamos un esqueje y entonces vino una profesora emocionada por haber recuperado el tema de los Ausolanes desde hacía mil años que nos hacían. En un patio duro no, lo siguiente, durísimo, durísimo, es que ese patio, vamos, era durísimo, ahora ya afortunadamente se van haciendo cosas. Montamos un pequeño reducto que hoy en día, esto hace nada, dos años, me llena de orgullo y satisfacción cuando salimos de, o sea, cuando voy a recoger a los míos, de repente ve que, oye, padres madres se sientan allá, los enanos están en el arenero, tal, no sé qué, haciendo, ¿no?, en la tabla de música, en la pizarra, y dices, mira, simplemente era sacar elementos al exterior, pues imagínate lo que puede ser eso picando hormigón, ¿no? O sea, cuando ves una transformación de estas, yo, en Ibai Castola, en Donosti, nos han prohibido los Ausolanes, porque la ciudad no está permitido por ordenanza, pero claro, eso es muy duro, es como prohibir un derecho fundamental de los pueblos, ¿no? Total, aquí además es que va con nuestro, es intrínseco al ser, la transformación del patio no es nada que se haga inmediato, o sea, hay siempre una necesidad de inmediatez, de queremos cambiarlo ya y queremos que sea, no, tú no puedes cambiar un patio en un trimestre, ni siquiera en un curso escolar, no hay cosas inmediatas, y por otro lado, no se acaba nunca, porque un patio siempre va a haber algo que mejorar, siempre va a haber algo que mantener, siempre va a haber algo que cambiar, con lo cual es casi un estado de ánimo o una predisposición ante el espacio, ¿no? Sí, me están reclamando aquí en el patio, me están llevando al patio, ¿vamos al patio? ¿vamos al patio? ¿a jugar? ¿tú has visto el patio que hay aquí? ¡Oh, al patio! ¡Vamos al patio!